¿Ganó Boquita? Boquita el más grande Charlie, ya hablamos sobre esto No, doctor ciruja, Boquita Boquita es el más grande ¿Vos te fuiste a la vez? Ay, vos seguís con eso ¿Vos sos consciente que Boquita no ganó casi nada en los últimos años? Y River le ganó el Libertadores, una sonamericana Y viene ganando todo Se acabó la mentira de Boquita Se acabó Bianchi y Román y todo eso ¡No! ¡Boquita el más grande! Con cero descensos, Boquita es el más grande Oh, Dios mío Dejá de comerte ese cuento ¿Vos te das cuenta que ya Román y Bianchi no están más Y venieron de perder la final más importante de toda la historia del fútbol? Boquita el más grande Boquita el más grande Boquita el más grande No se puede discutir con vos, eh Te voy a pedir que reflexiones y que pienses bien lo que sucedió el 9 de diciembre de 2018 ¿Te acordás? Boquita el más grande Boquita el más grande Boquita, Boquita el más grande Boquita el más grande Doctor Hunt Boquita el más grande Boquita el más grande Boquita el más grande Boquita el más grande